Acá está Javier, ¿cómo le va? Estuvo bueno el asado, ahí mostrando el escabio. Acá. Matías. Dime el pelado que el miércoles paga el asado. Yo no tengo problema, ¿querés 27 mango? 27. ¿100 de qué? ¿De acá, si es? No dijimos 100. 27, dijiste. ¿Y el pan? 30, como mucho. 40. No, no, 30. ¿Y el escabio? El escabio se encarga ustedes, papá. Ustedes dijeron que pagaban el escabio. 30. Yo no tengo problema, ¿no te crees que me voy a cagar en 30 mango? Bueno. Mirá, mirá, mirá. Como me llamo Roberto, yo termino el miércoles en la escalera y pago los 30 mango. Si termina, si termina. No, no, yo termino, yo termino. Eso le decía ahí a internet para agrandarte, no me ha pedido. No, 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 no hay que agrandarme, no hay que agrandarme. Aparte te digo, con Agustín no jodo, eh. Agustín yo laburo, él sabe que laburo mucho. Sí. ¿Qué? Pará, 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 acá es Don Ramón del Cabo. Sí, dale, ¿qué? Agustín, ¿y coge, bueno? Sí, coge, pelotudo, eh. Es mi contratista. Calle, el agujero. ¡Jabla, pelotudece! Para que vea, para que vea, Agustín, mientras le cumple, es lo mejor que hay, paga. ¿Te hace el amor o no? ¡Jabla, pelotudece! No, 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 lo que tiene Agustín... Sí, más, sí, más, abrata. Y me filmo yo también, boludo. No, lo que tiene Agustín que... Mientras vuelve y cumplís, el tipo te paga y no te bicicletea ni nada. Es más... Pero viste que medio... Medio seco el volvo ese volvo. Medio seco, medio... Ahora saldó porque está abajado. Está dado porque... Escúchame, ¿a quién viene a ver? A mí, boludo. ¡Toma hérola! Hola, lorito, ¿cómo estás, eh? Eh vos, son trabos, estamos todos Bien, ¿hace un trago? Necesito un trago porque ya... Buscate otro, ¿eh? Buscate otro, ¿eh? Buscate otro, dame un trago y voy a seguir laburando porque me estoy poniendo alegre Bueno, a las damas de internet que me conocen Especialmente a vos que hace 15 días, te estoy hablando ahora seriamente ¿Sabes qué? Me estoy cagando ahorita y cagando Dame un togo, puto Bueno, me estoy huyendo Pero a vos, Roxana A vos, Roxana, te digo No me gusta De como todavía estamos Pero ¿sabes qué? ¡Joder, puta, no me dice nada! ¡Qué porro, puto de mierda! ¡Apenas una gota de vino, puto! No me dejaron ni una gota estos guachos miserables Ahora lo voy a firmar esto Crotos, puto de mierda No, se está ahogando Pero bueno Te hablo a vos Se está ahogando Hijo de puta ¡Cállese! Te hablo a vos, Roxana Con la R Te hablo a vos, Roxana Sabes que ¿Eh? Estamos en un impas Que vos sabés como siempre Nos peleamos y todo Pero bueno Sabes que yo te sigo pensando Vos de cara de hombre Tiene cara de tronco De cara de hombre Está cagado, hijo de puta Cállate la boca Bueno, voy a filmar a mi compañero Esto es después del asadito Con mescadio Con vino Con tinta Pero bueno Vamos a dar un breve paneo ahora ¿Eh? Acá está Javier Viejo chupador Puto y travesti Aunque no lo crea A la noche Se disfraza Y ¡Eh! Estaba lindo Ayer en el tanque de agua Vos sabés como desfila Te entra a tu vieja, boludo Pero mi vieja La puedes matar Y yo contento Bueno Acá está el otro hijo de puta Matías Este es Es el nano maldito Es un hijo de puta Es tan maldito Porque no creció Nano de mierda Hijo de puta ¿Tenía algo que decir? Pero no tiene narillo de cuero como vos Bueno, está bien ¿Algo más? Para que vea Para que vea Para que vea que no te censuro Lo... 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 Lo publico en internet, en Youtube, eh Te voy a cobrar, peló Te voy a romper el culo Con los pies, Ramón ¿Algo? ¿Usted, señor, mamá del Jesús? No, no ¿No? Bueno, el único perente No lo pagué No lo pagué No lo pagué No lo pagué Lo corto No tiene que ser tan largo el video Pero me voy a los pileteros Y acá, Ramón Mirá, mirá Dale 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 ¿Se va a cagar? Dale Para ir a cagar Dale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vení a los pileteros a ver qué están haciendo Muy bien, Ramoncito